¿Qué tal? ¿Quién es Lenny? Soy yo que desea No te quiero con mi hija y hay de ti cuando te vea Me sacrifico por ella pa' que venga tú y te crea Que siendo un buen don nadie su mente se la marea Quizá usted piense mal de mí, pero la realidad del caso no es así Lo doy todo por ella